Equipos hidráulicos. Somos líderes en el montaje hidráulico sobre camión. Llevamos más de 10 años apoyando a la industria del transporte, la minería, maestranzas y empresas de distribución. Estamos a la vanguardia en avances tecnológicos de la industria óleo hidráulica y ofrecemos el más completo abanico de productos para una solución integral a sus necesidades. Asistencia técnica, servicio móvil en terreno, equipamiento especial. Todo en repuestos garantizados. Visite nuestros talleres, sala de venta y showroom.